A muchos famosos lo que más les importa es su imagen ante los demás, pero para otros son más importantes sus sentimientos. En shows te mostramos una lista de famosos a los que no les importó casarse con alguien que no era famoso, incluso que tenían trabajos totalmente diferentes como meseras o barman, pero Cupido los flechó y hasta han formado familias felices. Drew Barrymore y Will Koppelman Luego de que la actriz hubiera fracasado en sus matrimonios con Tom Green y Jeremy Thomas, ella conoció a Will, quien desde ese entonces y hasta el momento se dedica a ser asesor de arte. Y es que aunque anteriormente el papá de Will era el presidente de la empresa Chanel, su hijo no logró obtener algún puesto en la importante empresa. Ellos se casaron en junio del 2012 y cuatro años después, en el 2016, se divorciaron, aunque en ese tiempo tuvieron dos hijas, por lo cual al principio de la separación tuvieron algunos pleitos legales por saber con quién se quedarían las niñas, pero finalmente llegaron a un acuerdo y han dicho que siguen siendo una familia, pues lo más importante para ellos son sus hijas. Scarlett Johansson La hermosa viuda negra de las películas de Marvel se casó con un periodista francés llamado Romain Dariaque en el 2014, mediante una ceremonia secreta, y aunque él no pertenecía al mismo medio que ella, parecían llevarse muy bien. Y a los pocos meses de su boda tuvieron a su hija Rose, pero en el 2017 se separaron y actualmente Scarlett está casada con Colleen Just. Matt Damon Este actor se casó con Luciana Barroso en el 2005, con quien ha dicho que su flechazo fue de inmediato, y al parecer le ha durado mucho, pues hasta ahora ellos siguen juntos. Matt conoció a Luciana cuando ella trabajaba de barman en un centro nocturno al que el actor había asistido con sus amigos y a los dos años se casaron. Luego tuvieron tres hijas y actualmente son una familia de seis, ya que Luciana ya tenía una hija cuando lo conoció. Eddie Redmay Él ha sido ganador del premio Oscar y el globo de oro por sus grandes actuaciones en películas, como La chica danesa y Animales Fantásticos. Y en diciembre del 2014 se casó con Hannah Baxchau, quien antes de ser su esposa era su publicista. Hasta ahora siguen juntos y con dos hijos en común. Zoe Saldaña La actriz que le da vida a Gamora en Los Guardianes de la Galaxia se casó en junio del 2013 con el italiano Marco Perego y un año después tuvieron a sus hijos, los gemelos Zay y Bowie, y en el 2016 tuvieron a su tercer hijo Zen. Hasta el momento la pareja sigue junta y siempre se muestran muy amorosos ante los medios. George Clooney En el 2014 él se casó con Amal Alamuddin, quien hasta ahora se dedica a ser abogada de derechos civiles. Y aunque luego de la boda se tardaron en tener hijos, finalmente en el 2017 les llegó al doble, ya que tuvieron a sus mellizos Alexander y Ella. Nathalie Portman La actriz intérprete de varias películas de ciencia ficción conoció al francés Benjamin Milfitt en el 2009, cuando ambos trabajaban para la película El cisne negro, pues Benjamin era quien le ponía las coreografías que ella debía hacer. Un año después la actriz dio la noticia de su compromiso con el bailarín y además dijo que esperaban a su primer hijo Aleph. Se casaron en el 2012 y luego de 5 años decidieron tener una hija a la que llamaron a Maria, y hasta la actualidad ellos siguen muy enamorados. Kaylee Cuoco La actriz participante de la serie de la teoría del Big Bang, se casó en diciembre del 2014 con el jugador de tenis Ryan Sweeting, aunque no duraron mucho tiempo juntos, ya que a los pocos meses se separaron. Actualmente Kaylee está casada con Carl Cook desde el 2018. Julia Roberts La protagonista de Mujer Bonita conoció a su actual esposo Danny Mother en las grabaciones de Mexican en el año 2000, y es que al parecer de verdad estaban muy enamorados, ya que en ese momento los dos tenían pareja y de hecho Danny estaba casado. Cuando los dos dieron por terminadas sus relaciones, comenzaron a salir y en el 2002 se casaron. Actualmente ellos están juntos y tienen tres hijos. Chris O'Donnell El actor que le da vida al personaje de Robin en las antiguas películas de Batman conoció a su actual esposa Caroline Pentress, con la que lleva muchos años, cuando los dos estaban estudiando en la universidad. Caroline actualmente ejerce su carrera como maestra y tiene cinco hijos con Chris. Alec Baldwin Él es uno de los hombres más polémicos de Hollywood, ya que constantemente se ve envuelto en conflictos por dar opiniones ofensivas hacia los demás. Se casó en el 2012 con Hilaria Thomas, la cual era su instructora de yoga. Ahora ellos siguen juntos y tienen dos hijos en común. Eric Bana El actor que da vida a Hulk conoció a la publicista Rebecca Gleason mientras trabajaba en una serie. Ellos están juntos desde que se casaron en 1997 y después tuvieron dos hijas. Patrick Dempsey Este actor que ha protagonizado varias películas conoció a Julian Fink, una estilista que además era su admiradora, con la que se casó en 1999, pues Patrick dijo que la atracción de ambos fue inmediata y hasta el momento ellos siguen juntos con tres hijos. Adam Sandler Sin duda alguna, este actor es uno de los más importantes de Hollywood, ya que todas sus películas han tenido gran éxito. Él se casó con Jackie, a quien de hecho conoció de una peculiar manera, pues resulta que Jackie era una fan del actor y siempre había soñado con conocerlo y poco a poco lo consiguió, pues cuando terminó la preparatoria se convirtió en modelo de distintas marcas y después la llamaron para participar en una película al lado de Rob Schneider, quien es muy buen amigo de Adam. Así que Jackie, cuando conoció a Rob, le platicó las ganas que tenía de conocer a Sandler y él le prometió que en cuanto pudiera, la integraría a una película en la que Adam estuviera realmente y lo cumplió, pues poco a poco logró darle un lugar en la película un papá genial y aunque su papel era muy pequeño, ella no lo dudó y es que al parecer Jackie no sólo estaba cumpliendo su sueño de conocerlo, sino además comenzó a salir con él y un año después anunciaron su relación, casándose en el 2003. En la actualidad, ellos siguen juntos y tienen dos hijas, además de que Sandler trata de integrar a su esposa en algunas de sus producciones. Jessica Alba. La mujer invisible de la película Los Cuatro Fantásticos se enamoró de Cash Warren en el 2004, cuando estaban en las grabaciones de las grabaciones de esta película, ya que Cash era el asistente del director. Ellos se casaron cuatro años después, en el 2008 y ahora tienen tres hijas. Nicolas Cage. Él se casó en el 2004 con Alice Kim, quien era 20 años más joven que él y además también era su tercera esposa. Nicolas la conoció en un restaurante al que él asistía habitualmente, donde Kim era la mesera y al sólo un año de haberse casado, tuvieron a su primer hijo y aunque parecían estar muy felices juntos, su matrimonio terminó en el 2016. Y ahora que sabes de las parejas no famosas de estos famosos, ¿crees que realmente estuvieron juntos por amor? ¿Quiénes crees que son las mejores parejas? Déjanos tus comentarios en la parte de abajo y recuerda que te dejamos otras sugerencias para que te enteres de todos los shows que hacen los famosos. ¡Hasta la próxima!